Con R se escribe rencor, con R se escribe resentimiento, con R se escribe reproche, con R se escribe reclamo, se escribe remordimiento, se escribe river. ¡Eso! Con R se escribe river, es problema. Con R se escribe tantas palabras que son problemas para la pareja que vamos a tratar de empezar a hablar hoy sobre estos temas de la pareja con R. Bueno, arranquemos entonces con los problemas de la R y los problemas en las parejas. Bueno, muy bien. Vamos a ocuparnos básicamente de dos que son fundamentales. Uno es el reproche, otro es el rencor. Estos dos temas, el reproche y el rencor, relacionados íntimamente uno con el otro, de verdad signan gran parte de nuestras dificultades de pareja. Hay parejas que viven haciéndose reclamos y reproches. Parejas que viven todo el tiempo reprochándose cosas. Quizás no esté todo mal, después lo veremos. Pero cuando este reclamo y este reproche se vuelve continuo, infundado, insidioso y perseguidor, quizás estemos frente a una de estas dificultades terribles de las parejas. Uno puede reprochar casi cualquier cosa, ¿no? Para bien y para mal. Cuentan que un día llegó a la casa el señor, el señor tenía muchas ganas, era muy reprochero este señor. Y llegó a la casa diciéndole a la mujer, la situación económica está muy complicada, nena. ¿Viste estas cosas de las nenas? Las nenas un poco ofensivas que dicen algunos hombres. La cosa está muy complicada económicamente, nena. Así que si te decidieras a cocinar alguna vez, podríamos despedir al cocinero. Y la mujer no dijo nada, y al rato el hombre lo cargó otra vez. Y si te decidieras a lavar un poco de ropa, podríamos despedir a la mucama también. Y la mujer no dijo nada. Y al rato el hombre volvió a decir, si te decidieras a planchar, podríamos prescindir del lavadero también. La mujer le dijo, mirá, si es por ahorrar, si te decidieras a que haciéramos el amor de vez en cuando, podemos despedir al jardinero también. Hay reproches, hay reproches y reproches, pero cuando estos reproches no se resuelven, cuando se mantienen sin resolver, entonces aparecen unas historias un poco más terribles. ¿Qué les pasa a ustedes con esto del rencor, con esto del resentimiento? ¿Lo han experimentado alguna vez, lo conocen, les ha pasado alguna vez? ¿Son de reprochar? ¿Sus parejas les han reprochado? ¿Qué les ha pasado con todo esto? A ver quién me quiere contar. Sí, ¿tu nombre? Carolina. ¿Carolina? Quiero saber si es sano que se peleen tanto las parejas. Yo creo que lo sano en todo caso es discutir. En todo caso es sano estar en desacuerdo, es sano que haya conflictos en las parejas. En todo caso, la pelea es otra cosa, ¿no? La pelea es casi una historia de confrontación. Pero no me preocupa hoy el tema de la discusión y la pelea. Lo que me preocupa hoy es el tema del reproche y del rencor. De estas cosas que empiezan con R y que son más complicadas. ¿Tu nombre? Susana. ¿Puede volverse un hábito el tema ese de la pelea constante? Yo creo que lo que se vuelve un hábito es la historia del reproche constante. Se vuelve un hábito vivir reprochándole al otro. Se vuelve un hábito pensar en qué le voy a reprochar cuando él me reproche. Se vuelve un hábito juntar la historia del reproche que viene a cuento del reproche que vos me hiciste. ¿Se entiende esto, no? Sí, le damos la palabra al señor que se llama. Marcelo. Marcelo. Yo pienso que cuando en una discusión uno está muy callado, piensa si no está guardando el rencor en esa discusión. Muy bien. Lo que está diciendo Marcelo es, cuidado porque a veces este rencor y este reproche no es siempre puesto en palabra. Me parece que hacia ahí apunta tu planteo, ¿no? A veces este reproche y este rencor tiene que ver más que nada con un silencio que funciona como una acusación, ¿no? Que funciona de verdad como algo para acusar. Sí, decime, tu nombre. Victoria. Victoria. ¿Qué pasa cuando alguien le echa la culpa al otro de todo o magnifica algún rasgo que en uno a lo mejor no es tan bueno y ese rasgo lo hace el centro de todas las discusiones? Muy bien. ¿Qué pasa? Muy bien. Una relación que se llama relación complementaria, ¿eh? Esta historia ideal sería la relación complementaria. Estas relaciones dejan de ser complementarias y se vuelven, como lo llama la doctora Snaque, relaciones recíprocas. Donde todo lo que me pasa en realidad es culpa tuya. Y a la vez todo lo que a vos te pasa, vos decís que es culpa mía. Se producen diálogos del estilo de, vos tal vez llegaste tarde, si llegué tarde porque te voy a trabajar, te voy a trabajar para pagar los gastos que voy a tener. Los gastos que yo tengo, los tengo para compensar la mala vida que me da. La mala vida que te doy se debe nada más que a todo lo que vos haces por mí. Todo lo que he llevado por vos es porque vos no me prestás atención. No te prestás atención porque no sos digna de prestarte atención. A mí me vas a decir, ¿por qué no se lo ves a tu madre? Mi madre, la tuya. Estas relaciones recíprocas que se montan unos a otros, el reproche parece como una manera de contestarte, no ya como un deseo y una elección de todo esto. De todas formas, necesitamos de verdad aclararnos mucho de estas cosas. Y para esto, me parece a mí que tendríamos que convocar, y de hecho hemos convocado a alguien que para mí es una de las personas que más sabe sobre parejas en Argentina. Formada en este país, formada en Estados Unidos, viaja permanentemente para actualizarse y para traernos las cosas que ella aprende y que después enseña a otros y que entre otros me ha enseñado muchas veces a mí. Estoy hablando de la licenciada Silvia Salinas, con quien en algún momento escribimos un libro que se llama Amarse con los ojos abiertos. Bueno, quizás esta R es una de las R que actúan por la oposición, ¿no? La falta de respeto, ¿no? Entre todas estas R siniestras, alguna R que cuando existe puede elizar todo esto, ¿no? Porque si hubiera respeto, quizás hasta ni siquiera el reproche sería tan terrible, ¿no? Yo creo que la cosa pasa por pensar que el otro tiene que pensar como yo. Cuando esta pregunta que hacían de tanta pelea en las parejas, se pelea porque quieren ponerse de acuerdo en cómo son las cosas. Y a lo mejor lo mejor es aceptar la diferencia. Que, bueno, yo pienso de una manera, él piensa de otro y no tengo por qué estar convenciendo lo que mi manera de pensar es la mejor o él convenciéndome de que la manera de él es la adecuada. Si podemos partir de que realmente somos diferentes y podemos ver cómo convivimos con esta diferencia. Pero la gente diría, pero a veces el otro está equivocado, a veces yo tengo razón y el otro está equivocado. Entonces yo, por su bien, tengo que mostrarle que está equivocado. Este es el punto. Para iluminarlo con mi sabiduría. Eso es lo que la gente piensa. Pero en realidad no hay una razón, no hay una verdad. Cada uno puede pensar como quiere y uno se puede llevar bien y puede pasarla bien. Esta idea ridícula de que tenemos que ponernos de acuerdo. Y en realidad uno puede convivir sin estar de acuerdo, sin pensar que porque el otro piensa distinto me está cuestionando lo que yo pienso. A ver, Andrea, levanta la mano supongo para cuestionarte lo que vos pensás. Para que veas. Una preguntita, cuando una persona es de pelear, es peleadora, por cualquier cosa pelea, y la otra trata de apaciguar, ¿eso desgasta a la pareja? Tanta pelea, tanta pelea, tanto reproche, o llegaste tarde del trabajo, y por qué, y por qué se quedó el auto, y por qué no me llamaste, y por qué esto, y por qué... Cuando uno hace por sí es peleadora. Claro, yo no descalificaría, cuando dice a una persona pelea, algo le está pasando. El problema es que muchas veces no sabe expresar lo que le está pasando y se enoja por cualquier cosa. La cuestión sería ver qué es lo que está necesitando. Si en general a veces nos reprochamos cosas que tienen que ver, por qué llegaste tarde, por qué no cambiaste la lamparita... A ver, a ver, eso me parece interesante. ¿Cómo sería esto del reproche que esconde otras cosas? Porque a mí me parece que ese es un tema que quizás responda Andrea y a mucha de la gente que está en su casa. ¿Cómo podrías mostrar cómo se resuelve este tema de los reproches, digamos así, por algo que le molesta? Claro, porque yo no quiero descalificar a la gente que reprocha, porque debajo del reproche hay algo que la persona está sufriendo realmente. A ver, por ejemplo, reprochame algo. Bueno, vos quisieras explicar algo antes. Voy a reprocharte algo y después voy a, en cambio de reprocharte, decírtelo de otra manera, para que la gente pueda ver cómo puede ser diferente la reacción. A ver. Bueno, en realidad estoy enojadísima porque te estuve esperando que me llames, no me llamaste, no sabía cuándo tenía que venir, no sabía si era hoy el programa. Este sería un ejemplo básico de que si yo te estoy reprochando, lo que vos vas a hacer es seguir reprochándome y así no terminamos nunca, porque un reproche lo único que genera es que vos te defiendas con otro reproche. Si yo pudiera cambiar mi reproche y contarte lo que me pasa, por ejemplo, hablarte más de que, bueno, me gustaría que me avises con más tiempo, porque vos sos un canchero de estar acá y para mí venir a la tele es toda una historia y me quería preparar. Y, bueno, que me tengas más en cuenta. Y lo que vos decís es que así es como las parejas tendrían que funcionarse. Si yo cambio el reproche en la verdadera demanda que estoy haciendo, en el verdadero pedido que está detrás del reproche, quizás algunas cosas sean diferentes. Este es tu planteo. Sí, a ver, tenés que tener el micrófono para hablar, decinos tu nombre. Bueno, mi nombre es Regina. Estoy escuchando atentamente con respecto al reproche. Mi duda es la siguiente. A veces uno reprocha porque no tiene clarificado el panorama o porque uno escucha, el otro habla y uno a veces está hablando en la pared. Yo me pregunto eso. O sea, ¿qué está escondido? Vos decís que hay cosas escondidas. Perfecto. La falta de comunicación, que generalmente el hombre, la mayoría, no se manifiesta. Las mujeres somos más sensibles, somos más preguntonas. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés o qué no tenés? Y el hombre es como que está en otra cosa. O sea, no por nada, o sea, yo leo muchas revistas y veo que la falta de comunicación es muy fuerte. Será generacional, será historial, será de familia. Muy bien, muchas gracias. ¿Es así? Los hombres y las mujeres tenemos esta diferente... Mirá, yo general defiendo más a los hombres porque a veces las mujeres no sabemos cuándo hablar en el momento adecuado. Y nosotras creemos que le queremos hablar y lo agarramos así, como me decía una paciente, lo agarro cuando vamos en coche para decirle todo lo que le tengo que decir. No es que quiero comunicarme, quiero reprochar. Si realmente me conecto para poder hablar realmente y porque me interesa escucharlo, la cosa yo creo que sería distinta. Yo no sé, para actualizar las discusiones que teníamos mientras escribíamos el libro, cuando vos defendías a los hombres y yo defendía a las mujeres, ¿no será también que quizá los hombres no tenemos nunca tiempo para escucharlas? Quiero decir, vos hablás de la historia del tiempo que ustedes nos buscan, pero ¿no será también que nosotros nunca nos tenemos el tiempo? Porque la verdad es que venimos de trabajar y estamos muy cansados y después empieza el partido y después estamos otra vez más cansados en realidad. Y después en lugar de hablar, ¿por qué no hacemos el amor? Y después es el amor no hay tiempo de hablar, entonces mejor vamos a descansar. ¿No será esto también? Yo creo que es importante buscar el espacio. Si realmente una mujer le puede decir a su esposo, mira, tengo ganas de hablar de algo, ¿cuándo podemos hablar? ¿Cuándo estás disponible? No justamente cuando está dando fútbol de primera, que como me decía un paciente el otro día, siempre mi mujer quiere hablar los domingos a la noche cuando... Notó señor director que nombró el programa de Canal 13, ¿no? Muy pertinente. A ver, la señora... Mi nombre es Patricia. Entonces, por lo que estoy escuchando, ¿para qué una discusión no hiera a la otra persona? ¿Es útil hablar en primera persona? Eso es perfecto. La verdad que esto que ella dice me parece perfecto. Hay que cambiar. No hablar del otro nunca. Esto sería una regla básica para que un matrimonio se sostenga. Y siempre hablar de mí. Como yo te decía a vos, si yo te digo lo que a mí me pasa, lo que a mí me duele, para que vos me entiendas, el otro me escucha. Ahora, si te estoy atacando a vos, diciendo lo que vos haces, lo que no haces, lo que deberías hacer, automáticamente el otro se cierra y no quiere escuchar nada. Ya no escucha lo que estoy diciendo, sino lo que quiere es tiempo para poder defenderse. Entonces, esto es una regla básica que me gustaría transmitir. Siempre hablar en primera persona, siempre hablar de lo que a mí me pasa, de lo que yo siento, de lo que yo necesito. Y el otro ahí se abre, el otro tiene interés en escuchar. Muy bien. Vamos a ver, señora, ¿tu nombre? Betty. Betty. Sí, ya que al doctor le gusta tanto el juego con la letra R, yo quería saber cómo hacer para que el reproche, en lugar de ser un... que se convierta en un reclamo de respuesta, en lugar de ser un reciclador de rencores. Si hay algún tipo de reglas básicas, como para que esto ocurra en la pareja. Muy bien, Betty, me encantó lo de reciclar, ¿eh? A mí me gustaría dar una regla básica para la pareja. Un problema que tenemos especialmente las mujeres es querer cambiar al otro. Entonces, uno le reprocha porque el otro no es como uno piensa que debería ser. Siempre nosotros tenemos ideas de cómo debería ser el hombre que está al lado nuestro. Una regla básica sería, si acepto que él es así, ¿cómo hago yo para convivir y lograr cosas con alguien que es así? O sea, cambiar la historia. En cambio de querer cambiar al otro, ver cómo me acomodo yo si convivo con alguien que es así. También puedo elegir no convivir más. Pero si decido convivir, sacarnos de la idea que lo voy a cambiar. Nunca lo vamos a cambiar. Siempre nos casamos con esa idea que yo lo voy a transformar, que yo lo voy a cambiar, que yo lo voy a mejorar. Y esto no ocurre nunca. Entonces, ya que no ocurre nunca, aceptemos que es como es y nos vamos acomodando a lo que tenemos. Yo quisiera complementar esta historia con dos cosas. La primera es, pensamos en realidad que ahora es así porque vive con su mamá. Cuando vive conmigo va a ser diferente, ¿no? Y la segunda historia que quiero decirles es, a veces el otro cambia, ¿no? A veces cambia. Se vuelve peor. Peor. A veces se vuelve peor. Y esto tiene que ver con que de verdad, cada uno de nosotros se vuelve más parecido a sí mismo con el tiempo, ¿no? Aumentamos mucho más nuestros defectos que nuestras virtudes, lamentablemente. Y por lo tanto siempre tengo más para reprocharte. Y esto es como decir, es cierto. Uno a veces se casa con la idea de que la convivencia va a mejorar. En general la convivencia empeora. Entonces es mejor ver, esto es lo que hay. No voy a intentar que te transformes en alguien que no sos. En todo caso yo voy a tratar de transformarme en la mujer que pueda convivir con vos. Si es que te quiero tanto. Yo diría, salvo, y perdón por hacerme dueño de la pregunta, salvo que, como de alguna manera aprendimos juntos, transformemos nuestros conflictos en catapultas de crecimiento, ¿no? Que en realidad transformemos estos desencuentros en una manera de crecer. Esta es la idea básica de estar en pareja. En cambio de pelearme, este conflicto que tenemos lo podemos usar para ver por qué tengo este conflicto, por qué me molesta esto a mí. Y también enojarme con vos, porque vos sos como sos, por el pensar y por qué a mí me molesta tanto. Y qué tiene que ver conmigo, y qué podría hacer yo para que esto no me moleste. O sea, si vos me pedís una regla básica, la regla básica es volver hacia mí misma y ver qué es lo que yo puedo hacer, en cambio de reprocharle al otro y que otro cambie. La última para vos, que te llamás. Susana. Una vez escuché de vos, justamente, Jorge, que dijiste que de aquello de que en un principio nos enamoramos, es aquello que después nos trae dificultades o es lo que nos desenamora. A pesar de que esto no estaba en los cálculos, yo te voy a pedir, Silvia, que te quedes un poquito con nosotros, porque en el último bloque, si me ayudás, quizás mostremos que esto es tan cierto que como siempre nos burlamos de nosotros, nos ha pasado escribiendo el libro. ¿Te quedás un ratito más? Pero nos quedamos con la idea de esto que siempre mostramos nosotros, de cómo en un vínculo laboral como el nuestro, cuando nos pusimos a escribir juntos, también pasa esto de que te gustan algunas cosas que después dejan de gustarte. ¿Qué te gustó de mí cuando empezamos a trabajar juntos? Sí, yo me acuerdo que cuando empezamos me encantó cómo eras de divertido y que siempre hablabas con la gente, y siempre me llevabas a un lugar, me llevabas al otro, siempre estabas en movimiento, siempre teníamos cosas nuevas. A mí me gustaba mucho tu contracción al trabajo, la manera en la cual te ponías y te ponías a trabajar, y la información que traías, y los viajes que hacías para buscar más información, y cómo estabas dedicada y puesta todo tu corazón y toda tu mente al servicio de la tarea. Y después del tiempo me empezó a cansar, que siempre estabas salvando a todo el mundo, y siempre estabas haciendo un chiste, y después un programa de televisión, y siempre estabas en otra cosa y no estabas para estar conmigo. Y a mí, por supuesto, me empezó a romper soberanamente, que me llamaban por teléfono, que me dijeras si estaba listo, que cuando te mandaba el mail, que si ya lo tenía complicado, que te tengo que avisar dos meses antes para que vengas a la televisión, que te asusta, que te pone tímida, que no sabés si querés, y la verdad que esto me hincha soberanamente de vos. Pero estas son las cosas, uno puede pelearse por aquellas mismas cosas que una vez se juntó, y esto es misterioso, pero sucede prolijamente en cada pareja, la verdad. Me gustó mucho, mucho que estuvieras acá. Sí, me encantó estar, la verdad, me encantó el público. Cuando Gabriela entra es como... Un placer, la verdad. Es como la venganza del paciente, que te dice que terminó la hora. Viste, Gabriela encarna a estar acá. Sus turnos, y en este caso sí el buscador, y yo también me permito recomendarlo, se lo recomendé a tantas amigas este libro, pero a tantas amigas, y ya que están presentes, una vez más, Silvia Salinas, Jorge Bucay, el libro es Amarse con los ojos abiertos, una novela espectacular, maravillosa. Realmente, en estos tiempos en que pasan tantas cosas, con el correo electrónico y las nuevas formas de comunicarse... Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la recomendación. Y tenemos un cuentito para el final, eso sí. Y hoy vamos a dar un cuentito que hable sobre esta historia, de la tendencia al reproche, de la tendencia al rencor. El libro Amarse con los ojos abiertos no tiene cuentos, salvo un cuentito solo al final. Que es el cuento con el que quiero terminar este encuentro, aprovechando que mi amiga Silvia estuvo en el programa. Habla de un hombre que era un aguatero, iba todos los días hasta el río, y volvía con dos vasijas enormes de barro llenas de agua, que vendía en el pueblo cada vez que llegaba. Obtenía por cada vasija alrededor de diez monedas, que le servían en cinco viajes para todo el dinero que necesitaba para sus gastos. Pero un día, una de las vasijas se quebró. Una rajadura hacía que perdiera la mitad del agua camino al pueblo. El hombre no tenía dinero para cambiar de vasija, así que toleró esta historia reemplazándola con más viajes de ida y más viajes de vuelta. Cada vez que llegaba al pueblo, en lugar de cobrar diez monedas por cada una de las vasijas, cobraba diez por una y cinco por la otra. Una noche, el hombre sintió que lo chistaban y lo despertaban. Le decían, aguatero, aguatero, despertate. Él se despertó, no entendía a quién le hablaba. Le dijo, ¿quién habla? Y escuchó la voz de la vasija quebrada que le decía, soy yo. Dice, ¿por qué me despertás a la noche? La verdad es que me siento muy mal. Vos nunca me reprochaste mi quebradura, pero yo igual siento el reproche. Soy yo quien me reprocha por hacerte hacer más viajes, por hacerte trabajar más. Cómo me gustaría hacer una vasija sana para que pudieras llevar el agua hasta el pueblo y ahorrarte algunos viajes. Qué graciosa que sos, le dijo el aguatero. Mañana a la mañana, nos vamos a levantar un poco más temprano, vos y yo, porque quiero mostrarte algo. Llevando solo la vasija agrietada, fue hasta el borde del río. Se plantó frente al camino que llevaba al pueblo. Y le dijo, ¿qué ves? Le dijo, el camino de tierra. ¿Y qué más? Y bueno, veo las piedras en el camino. ¿Y qué más? Y veo las flores del lado izquierdo del camino. Claro, las flores. ¿Sabes qué? Cuando yo empecé a hacer este viaje no había flores. Aquí casi no llueve. Cuando descubrí tu quebradura, me di cuenta que no me servía de nada enojarme con ella. Así que compré unas semillas y las planté al costado del camino, por donde vos pasabas. Cada gota de agua que caía por tu quebradura fue regando el costado del camino y permitiendo que allí surgían las flores que me alegran cada viaje. ¿Qué importa dos viajes más si ahora, gracias a vos, disfruto cada vez más el camino? ¡Suscríbete al canal!